La calle en candela, ya se bota la suela El gante que se respeta por su chori hace una espera Hay piletas de palomo que a mi me prenden vela Pero el mar se le devuelve y sufre la vida entera La calle en candela, la calle en candela Ya se bota la suela, ya se bota la suela La calle en candela, la calle en candela Cabrón no huele alto porque si te caes de pela La calle en candela, la calle en candela Ya se bota la suela, ya se bota la suela La calle en candela, la calle en candela Cabrón no huele alto porque si te caes de pela La calle, la calle, la calle, la calle La calle, la calle, la calle, ya se bota la suela La calle, la calle, la calle, la calle, cabrón no huele alto porque si te cae te pela. Cabrón no huele alto porque si te cae te pela. Cero coro con todo el mundo lo dice mi abuelo, ustedes por hacerle el coro a uno y no se le pega. Es sacando y le voy mal que están, no es de una nevera. El flow que me pongo no lo saco a la izquierda, por más que brinque en el sartel suyo ni se le asemeja. Que mito de que si la tengo de bolita, así te pa' que tu hago un ojo de cirquita. Ahora pa' hablar conmigo, las menores tienen que coger sus citas, tú el que ya no hizo dos. Pa' que dame la toallita, el único que la pone al mismo tiempo, te la quita, te mato con el rapeo que monto encima en la pita. La calle, bota candela, tú el que me tiras se pela, tengo los bolsillos llenos, parecen la botihuela. Se corre de esta manera, muere que se desespera y en mi ganga hay dos coritas que andan con ella. Se tiran los mones, se clavan los tiguerones, yo sé que ese es tu deseo, que yo vuelvo y te mencione. No cogemos para gente, bregamos como hay capón y no hay uno que no señale cuando el flow no se pone. Rompiendo los quitupones, mezclamos con los chapones, si tú que soy un mavipo, ven pa' que te lo toco. Yo la corro de verdad, no me hable de callejones, que en tu bloque cualquiera te respeta sin condiciones. Las menores están activas, están escribiendo al 100, tiene 15 pero ya me diludes que la fundien. Tengo demasias mujeres, pecha el cama, pero bien, si tú quieres frena pa' que mames, que te voy a dar 100. La calle en candela, la calle en candela, te hace bota la suela, te hace bota la suela. La calle en candela, la calle en candela cabrón, no huele alto porque si te cae y te pela. La calle en candela, la calle en candela, te hace bota la suela, te hace bota la suela. La calle en candela, la calle en candela, cabrón, no huele alto porque si te cae y te pela. La calle, 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 ya se bota la suela. La calle, la calle, la calle, la calle, cabrón, no huele alto porque si te cae y te pela. La calle en candela, y todos los bloques de afogón, menores que la corres que te bregan sin presión. Baja como un E-Tintor si va a sonar por el millón, porque tú tienes el chip pero prendido en el callejón. Si la prendo no lo apago en el motivo pa' apagala, ustedes no me llegan ni que dispare bengala. No me la quieren de fina y van a tener que dar la amiga que ante una pistola cada vez que suelto el bala. La calle en candela, la calle en candela, cabrón, no huele alto porque si te cae y te pela. La calle en candela, la calle en candela, ya se bota la suela, ya se bota la suela. La calle en candela, la calle en candela, cabrón, no huele alto porque si te cae y te pela. La calle, la calle, la calle, la calle, la calle, la calle, te hace bota la suela. La calle, la calle, la calle, la calle, cabrón, no huele alto porque si te cae y te pela. La calle, la calle, la calle, la calle, la calle, la calle, te hace bota la suela. La calle, la calle, la calle, la calle, cabrón, no huele alto porque si te cae y te pela. El Sancho que volante, yo en la calle candela Yo rapando a tu mujer, siempre el tonto se le pela Los envidiosos del barrio ya me quieren dar cabela Pero nunca nos pasamos aquí, lo hacemos con cualquiera Yo si corro en la calle rapeando, le doy su pela Y es que piense lo contrario, que me haga una tiradera Ustedes dicen que son gantes de que prenden la calle Pero si es verdad son calles, porque ando por la acera Ya hay, treinta Dile que en esta vuelta bajamos como los deli de palomo Del kilo, dime lo compuesto Que lo que, el compuesto Pero el billo es mío, la vuelta se va por ahí Crazy B, produciendo El único, el único Pa' que te claro lo que sea verificazo Crazy B, produciendo Que lo que, chévere Yo soy el chévere, que lo que El único, mío, mío, personal Crazy B, produciendo Hey Chicho, es pensar Claro, si fuera un tapao, daño Que lo que da la luz, el chévere Que lo rando y la voz La pingota 08, no hay lupa Pa' nadie, ja, ja, ja Y a los palomos lo ponemos Bota' la suerte